Eh, comida Más semillitas Lo demás se lo voy a dejar aquí tirado No, 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 estoy tranquilo ¡Pendejote! ¡Eres una mierda, mano! ¡Vete! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda, güey! ¡Hijo de la chingada, Jermais! ¡Me sacaste la cagada, güey! ¡Vete a la mierda, Jermais! Chat, chat, por favor, sáquenle clip Sáquenle clip